¿Qué es la asociación uruguaya de tenis? A Pedro Baridón, coordinador general de la asociación uruguaya de tenis, Federico López, gerente deportivo, a Steven encargado de competencia de la federación, a Cecilia Izaza y a Tania del círculo de tenis de Tacuarembó, a Patricio Guedes, nuestro jugador y estrella tacuarembóense. Que va a estar compitiendo, si Dios quiere, en este torneo. También va a acompañar Vale Aliano y a Edgardo Velasco, entrenador profesional de tenis de Tacuarembó. Vamos a contar con jugadores de todo el país, de Montevideo, de los clubes Naval, Biduá, Carrasco en tenis, así también como jugadores de Maldonado, Cantegril, de Canelones, de Salto, Colonia, Paisandú, Rivera, Rivera, Durazno, Trinidad, bueno, gran parte de los departamentos van a estar aquí presentes, la verdad es que nos ponen muy contentos, son más de 60 jugadores. Vamos a pasar a contar un poco, vamos a contar cómo se va a desarrollar el G3 y el tenis 10. El G3 se desarrolla en sub-12 años y sub-14 años. La idea es que arranquen a jugar el SAO, es eliminación directa, pero bueno, Steven, seguimos ahí contando un poquito. Sí, la asesor valla de tenis cuenta con, se divide en el circuito nacional juvenil G1, G2 y G3, el G3 tiende a ser más regional si bien es abierto para todo el país, como mencionaban bien en clubes de Montevideo, pero se caracteriza para aceptar chicos de la zona, o sea, hay muchos chicos de Artigas, de Rivera, obviamente de Tacuarembó, donde tenemos una decena de jugadores, y de la región, pero por parte de padres y clubes, están abiertos para venir de Montevideo, más allá del largo viaje, hay representación de Montevideo de Punta del Este. Como decía Federico, va a empezar el fin de semana, el tenis 10 también, es sábado y domingo, hay alrededor de 20 chicos en el sub-10, divididos en pelota naranja, que es para chicos de 7 y 8 años, y pelota verde para chicos de 9 y 10, depende también de la categoría del chico, si hay un chico de 7 años que tiene un buen nivel, puede jugar pelota verde, y si hay un chico que tiene 10 años que no tiene tan buen nivel, puede jugar pelota naranja, y yo creo que va a salir todo demasiado, esperemos que nos acompañe el clima el fin de semana sobre todo, creo que nos va a acompañar, y tenemos la sede del club de campo y el círculo de tenis de Tacuarembó, al cual estamos muy agradecidos, y bueno, vamos a tener una extensa jornada el sábado, para culminar el domingo luego de las 3, 4 de la tarde seguramente. Bueno, como comentaba Mativas, Patricio Vélez nos va a representar el 3 de julio en el subamericano, 12 años, es en Salinas, en Ecuador, la verdad es que hay muchos jugadores en Tacuarembó que han salido, bueno, Valentino, es un caso de que también un poquito más adelante nos va a estar representando en el subamericano, 16 años seguramente, y bueno, sabemos que hay jugadores, hay ganas, Matías por el club, perdón, Edgardo por el club de campo, y también hablamos mucho con Justino Fuentefría del círculo de tenis, nos manifestaron que estaban muy interesados de organizar un torneo, bueno, se ve en la convocatoria que hemos colmado expectativas de inscripciones. Y a su vez agregar que los torneos G3, como estamos contando, son torneos de iniciación también al TENIC, tal vez la primera competencia para muchos, nosotros tenemos un plan que es recorrer el país con este tipo de torneos, poder acercarnos a distintos puntos del país, y así también recalcar la voluntad por parte de acá de Tacuarembó, de los clubes, de realizar este torneo, a quienes extendemos nuestro agradecimiento nuevamente. Por otra parte, en el caso de Patricio, él va a estar presente en el sub-14, él siendo sub-12, va a jugar en Sudamericano, en Salinas, sub-12, pero él, al ser un torneo de un nivel un poquito más bajo, él se anima a jugar sub-14 así como los otros dos representantes sudamericanos de Uruguay, que casualmente Juan Martín Padillas de Artigas y Facu Barbosas de Salto, o sea, queda representado Uruguay en los tres departamentos de más arriba del país, son los que van a llevar la bandera a Ecuador. Bueno, estoy muy contento por participar del torneo sub-americano y este, ¿Estás con ganas de participar o de conocer gente? Sí, para conocer más gente y disfrutar. Bueno, buenos días. Invitamos a todos al círculo este fin de semana. Para los que no conocen, quedan en la ruta 31, kilómetro 214. La idea es, bueno, estar toda la jornada allá, va a haber cantina, hay una cancha de bich tenis que también la pueden aprovechar porque no va a hacer uso del campeonato. Tiene un frontón también, digo, para ver, va a haber más, para la gente que esté invitada. Y, bueno, esperamos la participación de todos. También queríamos decir que en el círculo, todo el año, aparte de esos torneos que son más nacionales, hay torneos locales, hay uno que es, que le llamamos ranking, que se hace más o menos una vez al mes, que dura justamente un mes. Y después están los torneos de fin de semana que hay singles y dobles. Está apuntado a, o sea, hay niños que también se anotan con mayores, pero está apuntado a principiantes, que Justino justamente es el que da las clases. Pero está apuntado desde el nivel de quinta, que es principiantes, hasta primera. Para nosotros es un honor traer por primera vez a un campeonato a nivel nacional, a Tacuarembó, y potenciar este deporte que es un deporte muy lindo, que se puede jugar hasta muy grande de edad, que se puede jugar un hombre contra una mujer, un padre contra un hijo, que tiene muchos beneficios a nivel tanto de salud como de diversión. Y para nosotros que se empiece a difundir y a potenciar este deporte trayendo un campeonato tan importante como lo es, el de nivel nacional, es un gusto. También estamos dando clase tanto en el club del campo y acá en Plaza Deportes es gratuita, en el programa ONDI, que es por la Dirección de Deportes, para niños de 8 hasta adolescentes de 12 años. ¡Gracias! ¡Gracias!